¡Hola chicos! Bienvenidos a este pequeño insert que vamos a estar haciendo esta semana. Hoy día les traemos toda la información sobre lo que son los juegos de rol. No te lo puedes perder en este canal. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos acá en este nuevo módulo, cápsula, cosa extraña que estamos haciendo. ¿Cómo se llama esta hueá? Se llama podcast. Cápsula podcast. No, no. Ah, es lo mismo. Ya, es lo mismo. ¿Cómo están chicos? Bien, ahí estamos dándoles, poniéndole todo el ánimo a este nuevo experimento que son las cápsulas de 10 minutos de la información que a ti te gusta. ¿Por qué sé que esta hueá no va a nacer de 10 minutos, pero ya no importa? Bueno, en teoría vamos a tratar de que sean de 10 minutos. Ah, bueno, todo esto queremos también aprovechar de un nuevo integrante. O si no lo presentamos, ya. Claro, yo estoy en la parte fría del imacu. El niño croma. Yo soy el niño hipotermia. Y él participará con nosotros. En realidad, Edgardo es parte del staff. Trabaja en viralización y todo lo que tiene que ver con la parte de difusión. Es muy poder. Y también, obviamente, integrado en nuestras cápsulas de información, donde va aportando todo lo que tiene que ver con el mundo ñoño igual. Y con lo que... Tenemos un ñoño aquí de Tom y Lomo también. Mira. Yo estoy tan cagado de frío, Tom. No, no, porque los ñoños de pura sangre tienen un uniforme y no sienten frío o calor. Exacto. Pero rey del legendario Kotomi. Oh, bueno. Con ese hueón de Polar. Loco. Con 40 grados de Kotomi. Así, pues. Por Dios. Y hace el 40 grados de calor, donde siempre anda con su marca. Bueno, lo que pasa es que ustedes no saben que eso ya estaba unido a la piel. Se podía dormir, ir al baño, ¿cachai? Son cosas... Pasa que cosas. Ya, algo que nos convoca. Hoy día vamos a estar hablando todo lo que es el mundo de horror, ¿no es cierto, Diego? Exacto. Básicamente... Espera que estén tomando agua. Básicamente... Básicamente queremos invitarlos porque la idea... Hemos hablado con varios amigos que les gusta el mundo de horror y fantasía y de verdad los teníamos más o menos olvidados. Claro. Entonces queremos como hacer esta cápsula informativa periódicamente donde vamos a estar tirando información acerca de los juegos de horror, los nuevos manuales, las nuevas reglas y todo lo que tiene que ver o está involucrado con el mundo de los dados. Igual si no les gusta pueden hacer una ficha e irse a la chucha. Si no les gusta uno. Exacto. Pueden tirar los dados y los lanzan. Claro, pero si no sacan 20, igual nosotros no vamos a tomar en consideración lo que está pasando. Exacto. Pueden tirar los dados y tirarse un pozo. Da lo mismo. Mira, yo creo que hagamos un... En el fondo en este momento no vamos a hablar de nada en específico, sino que vamos a hablar acerca de cómo nosotros hicimos la introducción a los juegos de horror. Ah, perfecto. Cuáles fueron nuestras experiencias con el horror y básicamente cuáles son los horror más populares y que se juegan por lo menos acá en Chile donde hemos visto que hay una variedad, pero que también es bastante underground del mundo de los juegos de horror. Es que igual los tacos a uno le quedan bien de repente. Claro. ¿Cómo está la gente ahí? ¿Cómo está la gente ahí? Bueno, para todas las personas que alguna vez no han jugado rol o no conocen acerca de este mundo... No es como están diciendo ellos, no... Aunque si les gusta podemos jugar así, bueno, el problema. Sí, el rol o el RPG básicamente, ¿cierto? Que el role playing games tiene que ver no necesariamente con los videojuegos, sino que con los juegos de tablero va más ligado. O sea, en el fondo no es un juego de tablero tampoco, es como un juego narrativo de imaginación. Narrativo y de interacción. Pero los videojuegos también como que se colgaron de este igual para poder hacer su historia. Es como... Claro, es que igual hay un género RPG de videojuegos, pero no es lo mismo que jugarlo en Percadona con la hoja, los dados... Sí, pero hay como una historia épica de mucho trabajo. Igual hay varios tipos de rol, cabe recalcar eso, porque están El Llamado de Tulu, por ejemplo, The Legend of the Dragon, que es como el más conocido. Lo que pasa es que básicamente los juegos de rol en sí son una historia que es narrada, en este caso hay muchos nombres que se le dice, ¿cierto?, al guardián, al máster, etcétera, etcétera, que es la persona que narra la historia y convoca a un grupo de personas X que puede ser, depende del máster, ¿cierto?, y que estas personas con hojas de vida, que en el fondo son hojas que tú rellenas con las particularidades que tiene cada juego, y estas personas puedan interactuar dentro de una escena en sí. Estas escenas pueden ser de millones de categorías, así como en el cine hay películas de terror, de comedia, etcétera, etcétera, en el rol es exactamente lo mismo. Dentro de los juegos más famosos y que más han pegado son los juegos de Tierra Media o los juegos de fantasía épica, por ejemplo, partiendo con Dungeons & Dragons, que fue el juego de rol que lanzó a la fama toda esta temática de los juegos de rol, y de ahí para adelante... Es horrible la cantidad de dados que tiene este juego. Tira tu dado de 50 caros con el 16 y mézclalo con el de 4, saca un porcentaje, tira 2 de 6, y luego ves si puedes caminar. Gracias. Gracias, Dungeons & Dragons. Y fallaste. ¿Qué pasó aquí? En base a lo mismo, cuando se desarrolló este juego, se empezó a tildar como que era un juego de alta complejidad, o por personas que en realidad se tildaban, por así decirlo, de raras, pero en el fondo no es que fuera raro, sino que el juego necesitaba mucha concentración y conocimientos específicos para poder jugar. De manera que si tú lo consideras, en casi todas las series ambientadas, en los 80, en los 70, trolean a todos los nerds jugando Dungeons & Dragons. Dungeons & Dragons, correcto. De hecho, si ustedes vieron Stranger Things, el termo Gorgón y todas esas cosas, son elementos que están ahí, de hecho muestran el manual de Dungeons & Dragons, es un marketing brutal para la compañía de Dungeons. ¡Chin! Exacto. ¿Cómo vende? ¿Cómo vende? Espectacular. Entonces, de ahí va adelante, bueno, quiero decir que ese no fue el primer juego de rol. En Europa ya habían bastantes juegos de rol que estaban poniéndose famosos, y paralelo a eso también habían hartos juegos basados en novelas de terror. Por ejemplo, estaba en la llamada de Tulu, de Lovecraft, y después apareció, ya creo que por ahí por la época de los 90, White Wolf, que es una compañía que creó nuevos juegos de rol con personajes del terror clásico. Exacto. Y ahí tenemos a los dráculas, a los vampiros, ¿cierto? Tenemos a los chábulos, a las calinas, a los ojos, a las careputas que le dicen. ¡Chin! 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 ¡Uy, chagá, weón, weón! Siento, siento, lo que queráis. Weón es como lo mismo, son las mismas cajas de entrevistas, weón. Bueno, entonces básicamente, White Wolf es lo que masificó comercialmente el juego de rol, sobre todo con Mascarada, que es el juego de los vampiros que todo el mundo jugó, y que prácticamente al final ahí ya se convirtió un poquito en juego de abileros. Exacto. Porque tenía... De hecho, fue tanto el éxito que tuvo Mascarada, que llegó incluso a los juegos de computador, juegos de video, tuvo muchos, basados en el mismo juego de rol. Exacto, es película. Claro. Esto, en realidad, Mascarada está basado, no dentro de las novelas clásicas, básicamente, sino que está basado en la literatura de Anne Rice, que no sé si usted leyeron los vampiros de Anne Rice, que es una temática completamente diferente, pero es bastante interesante también, y sabemos que hay mucho de eso en Mascarada, y en las historias. También está el hombre lobo, que también fue Apocalipsis, ¿cierto?, que fue, pegó bastante, Mumia, Chang'e. Dejude a harto Apocalipsis, tengo que decirlo. Demon de Fallen también está, Demonio de la Caída, que también son juegos que tienen mucho que ver dentro de la interacción social de los jóvenes, pero en un término under, y por eso también fueron calificados de mala forma en bastantes lugares, porque había personas que sí se imbuían mucho en sus personajes, y algunos anduvieron hasta cometiendo asesinatos en nombre de sus personajes. Claro, es que esa weá ha pasado en todo, con religión. Había tipos que se ponen locos y todo. Mira, hubiera buscado unos chicos que se colgaron para tener a Exodia compadre jugando Yugi. Claro. O sea, ya... Sí, sí, pues, weón. Hay que tener... hay tipos y tipos de gente. Sí, bueno, y de hecho, había tipos que, básicamente, cuando se les fallecía el personaje, cuando moría el personaje, en rol, cuando se muere tu personaje, se elimina la hoja y tienes que hacer uno nuevo, porque mueres en la crónica y después ya puedes insertarte, a menos que el máster haya buscado alguna forma de revivirte. Pero algunos tipos, cuando se fallecía el personaje, prácticamente era como que se morían ellos. Claro. O sea, estamos hablando de que eran crónicas de años que ibas jugando con tu personaje, pero también estés sujeto a que te ibas a morir, porque si estás viviendo aventuras, etcétera, etcétera. Entre los particulares, el que más me gusta a mí es la llamada de truco. Y el rol últimamente está súper activo. Además, muchas series, por ejemplo, han reto traído sus series o sus juegos a rol. Exacto. Sí, por ejemplo. Star Wars, Game of Thrones, han hecho con compañías como Edge, por ejemplo, juegos para jugar de rol y cazar nuevos jugadores, ¿cachai? Y generar temáticas nuevas, bien interesante. Si lo pensáis, igual el rol en sí es súper sencillo lo que uno necesita, porque al final es una ficha. Claro. Entonces, ya teniendo las reglas y una ficha, podéis jugar básicamente en cualquier lado. Eso es lo entretenido del rol, creo yo. One minute. Mira, como yo les decía, me gusta The Call of Tulu. ¿Cuál es tu favorito? Tendría que decir Hombre Lobo, Apocalipsis. ¿De todas formas? Sí, yo creo que tendría que hacerlo. ¿Sí? Sí. Porque son muchos. Sí, yo creo que tendría que darlo de buena vuelta. White Wolf igual. Sí. Es un buen juego, yo creo que dentro de la temática de White Wolf, del mejor... Es más, yo creo que deberíamos ser uno de nosotros, ¿eh? Y crear nuestros propios personajes. Yo creo uno, se llama Diacrisis, para que... Cachen. Claro. ¡Cóprenlo! ¡Cóprenlo! Vale, 10 pesos. Le damos mil pesos por llevárselo. Yo soy persona que es niño con hipotermia. Voy a ir a win. Yo soy hipotermia voy. Bueno, aquí terminamos nuestra super cápsula. En el fondo, como les decía, es un insert. Vamos a partir con cada juego de rol. Vamos a hablar de qué se trata. Vamos a hablar de sus reglas, de sus manuales, etcétera, etcétera. Este insert solamente es para dejar los invitados y sigan viendo este maldito podcast. Nos vemos en la siguiente cápsula de 10 minutos de Los Malditos Mandriles. ¡Adiós! ¡Cojo! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.